Hoy para todos ustedes, esto se llama amor celestial, pollo, arroz, para toda mi banda que gusta de lo nuevo, hoy para ustedes, hay amor, hay amor, parece que estamos en el peñón de los baños, Colonia Chiquita, estamos en Colonia Chiquita. Que rico y sabrosa, Francisco Vidal, todos los niños de Stroyer, gracias, esta noche con la revista en la Zumbia en México, Colonia Chiquita, fascinación de la sierra, recordando Nueva York, Los Ángeles, nombre Carolina, fascinadas travesuras, Gustavo de Pollo, como dice, La quiero porque me cuidan, la adoro porque es divina, si es me conmueve y es de verdad, sus labios tienen el sol, sus ojos tienen estrellas, su boca tiene el sabor a frutas que me refrescan, ahí va. Desde el peñón de los baños. ¡Ah! ¡Ajá! Edgar Gómez, sonido de V ski. La mujer que está a mi lado y que quiero conquistar. ¡Sí señor! ¡Alberta Quimbrado! ¡Muchas gracias! Y no la quiero yo, y no la quiero yo Y no la quiero evitar que yo no Quiero nada de la vida Pepe Pepe Pepe, muchas gracias Saúl Saúl ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama la melodía? Desde el punión de los radios La Dinastía Perea Para el famoso Chuchilla Gracias Oye Sabanero Sí, señor ¿Qué dice? Dado a mi gente de sabero, el tartizapán Y el grillo Ese grillo Lista melodía, señor Ahora Diego Morales Y vuelven, y vuelven, vuelven ¿Con quién? Los sabaneros Ahora Chiquilla hermosa Te amo Para que la baile Chucho Rosy García Pura Vox de Zuma Cómo me gusta este tema Sabor Se la está llevando la banda de San Juan de Aragón Esta noche Con los estrenos Familia Guzmán Nueva Jersey Es su bailo Guzmán El chofer estrella Mi brother El corazón Siempre fascinación La quiero porque me cuidan la Pollo Sabroso Arturo Guzmán Y es de verdad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Sus labios tienen el lujo Sus ojos tienen estrellas Nelly Grillo Nunca tiene el sabor A frutas que me refrescarán Zaperos La chizapán Ahí está Miguelito Y así es que la quiero yo Con cariños Esa cariños Esa cariños La triple A Para mí es la mujer Defeclar La mujer que está a mi lado Y que quiero conquistar Te brinda un amor sincero Que es celestial Ahora Por eso la quiero yo Y no la quiero dejar Sin ella no quiero nada Ni la vida Porque la quiero Y la disfruto bonito con ustedes La música Y el sabor Lo que les quería Gracias Raúl Hernández Ay, ay, ay Sí, señor